¡Suscríbete al canal! Bob Esponja, batalla por fondo de bikini rehidratado. Así es, ahí como voltea a ver Bob Esponja el anuncio de ahí atrás. En el video pasado fuimos a la Laguna Pegajosa y es el primer nivel que acabamos al 100, como pueden ver aquí, todas las espátulas, todos los calcetines. Y entonces ahora vamos a ir a nuestra segunda batalla de jefe en este juego contra nadie más y nada menos que... no les voy a decir, ahorita lo van a ver. Pero vamos a ir, como dice ahí, al Poseidomo. Entonces, este va a ser un video relativamente corto, por eso decidí grabarlo primero. Tenía pensado grabar Team Sonic Racing, pero como les digo, este va a ser un video relativamente corto comparado a los otros de Bob Esponja. Entonces, ¡let's go! Los traje aquí para que se enfrentaran a un gran reto. Tengo nervios de acero y músculos de arena. ¡Y ojos saltones! Una terrible amenaza ha saltado al Poseidomo. Y ustedes tienen que derrotarla. ¡Déjemelo a mí, Alteza! ¡Déjemelo a mí! ¡En esta esquina, defendiendo al Poseidomo! ¡Una esponja cuadrada! ¡Y su contrincante! ¡Un enorme y cruel robot de ardilla! ¡Miren! ¡Es una jirafa! ¡Este, tengo que irme! ¡Garry tiene hambre! Así es. Es Robo Arenita, nuestro segundo jefe en este juego. El primero fue el Rey Medusa. Aquí solamente hay que rebotar y mandar primero su cabeza a los cables eléctricos de la pantalla, o bueno, del marcador de ahí arriba. Y como pueden ver ahí en su... Ahí abajito tiene tres fases. Entonces en cada fase va a ser diferente. Esta fase es relativamente fácil. Todas son relativamente fáciles, pero después va... ¡Ay! Puede hacer eso. Y nos puede también hacer otro ataque muy diferente. Vamos a ponerla aquí en medio. ¡Vamos, vamos! ¡Brinca! ¡Y! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Esto no es un juego! ¡Aunque nos jugamos la vida! ¡Quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Está bien! Sí, no, esto no es un juego, pero bueno. Estamos con Patricio. También pueden ver ahí en las paredes. Estas imágenes no estaban, o al menos esas no. Esa de voz esponja musculosa de las Olimpiadas de los Freidores, por ejemplo, no estaba en el juego original. ¡El robot pierde la cabeza! Ahí está, entonces ahora hay que agarrar la cabeza y aventarla a los cables. ¡Qué gran dominio de Patricio! Y luego esa de ahí atrás de la arenita gigante es de... ¿Cómo se llama? La supervivencia de los idiotas o algo así se llama el capítulo. Cuando arenita está hibernando y Bob Esponja y Patricio deciden meterse al domo del árbol. Y pues empiezan a congelarse y... El mítico episodio del Sucio Dan y Cabeza de Bolo. ¡Esta parece una buena oportunidad para Patricio! Un episodio muy popular. Entonces ahora tomamos cantito vuelo. ¡Cables! ¡Oh, qué genial! Pero esa imagen es de la escena de... ¿Cuál de ustedes dos es el verdadero Sucio Dan? Y soy yo. Pero sí, entonces... Esto hay que esquivarlo bien. El siguiente ataque va a ser igual, pero ahora también va a estirar los brazos. Entonces... Ahí está. Entonces, cabecita por favor. ¡Cables! ¡Let's go! ¡Nunca había visto un combate tan electrizante! ¡Es tu turno Bob Esponja! ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí! Sí, ahora no está tan seguro. Ok, ahora esta es la última fase. A ver si hace el ataque. Sí, miren, ahí va. Hay un modo muy fácil de esquivar esto. Ah, pero pueden hacer este... El casco de burbuja. Pues yo creo que sí lo voy a hacer. Ahora lo que hay que hacer es... Se le enzafa la cabeza, pero no la suelta. Tiene un botón de obstrucción justo abajo. Entonces, hay que atinarle ahí. A ver si a ver si me sale. ¡Ah! Ok. No es suficiente. Entonces hay que atinarle en medio. En el juego original sí era muy posible esquivarlo así. ¡Una oportunidad perfecta para dar un cabezazo burbuja! ¡Bien hecho Bob Esponja! ¡Bien hecho Bob Esponja! ¡El combate ya casi es tuyo! Voy a tratar ahora sí de esquivar eso. ¡Véngase, véngase! ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Fácilito! ¡Y! ¡Ese es el punto débil del robot! ¡Veamos si Bob Esponja puede llegar hasta él! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué gran combate! ¡Dile lo que ha ganado, Johnny! ¡Un nuevo poder! ¡La bola burbuja! ¡Pero espera! ¡Que hay más! ¡Una espátula de oro y un cheque de 5 dólares y 32 céntimos para gastar en la tienda de flores y cereales de pescado seco de Dean! ¡Vaya gracias! ¡Significa tanto para mí! ¡Me prometí que no iba a llorar! Llora todo lo que quieras, pero no aquí. Acabo de encerar el piso. Ok, entonces ahora sí vamos a la segunda parte de fondo de bikini. ¡Hola, Plankton! ¡Sí! ¿Qué quieres? Me pregunto por qué todos los robots parecen proceder del interior del balde de carnada. ¿En serio? No me había dado cuenta. Pues sí, y además hay un letrero muy grande con luces de neón que dice Cuartel General de los Robots. ¡Bob Esponja! Somos amigos, ¿no? No, la verdad es que no. Exacto, y como no soy tu amigo, me preocupo por ti, como ahora que estás pensando demasiado. Me preocupa que puedas hacerte daño. Te diré lo que voy a hacer. Voy a pensar por ti. Así no te harás daño y tú podrás seguir pensando cómo hacerme llegar al balde de carnada. ¡Gracias, Plankton! Eres el mejor no amigo que podría tener. Ya no tendré que pensar más. Ok, entonces esta es la segunda parte de fondo de bikini. Podemos ver hasta allá el fondo, el centro de nuestro nuevo poder. Se los voy a enseñar justo aquí. Te enseñaré a lanzar burbujas como si jugaras a los bolos. Pulsa para lanzar la bola burbuja y derriba a los robots desde una distancia segura. Recuerda que la bola de burbuja solo funciona con los objetos que están muy cerca del suelo. De acuerdo. Sí, entonces ahí les va. Miren estas cajitas. Así. Entonces... ¿Cómo brilla? ¿Quieres intercambiar 3,000 objetos brillantes por una espátula de oro? Muy bien. Vuelve cuando estés listo para negociar. Sí, eso lo vamos a hacer al final. Aquí podemos ver hasta acá, Don Cangrejo. 3,000, 3,500, 4, 4,500 y así va a ir subiendo. Entonces... Vamos a hacerlo al final para antes de ir al nivel final. Entonces vamos a primero ir a la casa de Harinita. Es una de las zonas que podemos explorar ahorita. Harinita, el domo del árbol tiene una fuga. Esos robots deben haber roto el cristal. Invadieron mi roble y todo es culpa tuya. Así que entra ahí y arregla el desastre que hiciste. ¿Están listos, chicos? ¿Listos? Ya. Let's go. Juguemos a los polos. Pero ahorita lo primero que hay que hacer es destruir... ¡Ay, Dios mío! Destruir las máquinas para que no haga más robots. Creo que son tres nada más. ¡Ay! Ok. Ahí está. Ok, no más máquinas. Para de aquí. Como la brisa de primavera. Boliche. Boliche, dije. ¡Qué horror! Bájate de ahí. Muy bien. Mucho mejor. Supongo que necesitas esto más que yo. Muchas gracias. Esto me encanta porque es esponja de todo seco y estamos aquí en el... Bueno, obviamente, ¿no? En el domo de arenita. Hasta se ve como el sol entra más, con más intensidad. Ahora, aquí estaría chido que pudiéramos entrar a su casa, pero eso no lo... No lo pusieron. Pero lo que sí podemos hacer es subirnos aquí. Antes sí se podía... ¡Ay! Si corrías, te hacía caso. Ok, más o menos. Entonces, bueno, me voy a destruir estos kikis de acá. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a seguir. Aquí está Patricio. Hola. ¿Qué haces? Ok, vámonos. Entonces, ahora lo que podemos hacer es también cuando hay tiki, de estos silenciosos, podemos picar este switch. Ahí está. Subimos. Esta es la jefatura de policía. Encontramos unos chones dorados. Ahora tenemos cinco de vida y se me olvida. Nada más tengo una más. Eso es malo. Con esto, así podemos llegar hasta acá para subir, subir. Sí da tiempo, 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 sí da tiempo. ¡Ah! Eso es. Subimos al techo del banco de arena, el hojarse retiro. Entonces, ahora lo único que nos falta es entrar a la jefatura de policía. Que esta cosa, este lugar más bien, tiene una máquina que se va actualizando conforme vamos progresando en el juego. Bueno, podemos ver aquí sillones, una máquina de dulces, más objetos brillantes, una anchoa aquí a cargo del escritorio. Pero esta es la máquina que les digo. Este es el visualizador de robots. Ponte en la losa de metal enfrente de él para activarlo. Puedes usar el visualizador para ver los expedientes de los robots capturados. Entonces, podemos ver aquí. Tenemos a Desechos. Experto en repartir descargas eléctricas. No llega a la altura requerida para subirse a la mayoría de las montañas rusas, pero puede ser más violento que un banco de almejas rabiosas. Guantazos. Sus bofetones son terribles, aunque también es todólogo. Un experto masajista, un gran exprimidor de limones y puede hacer solito un teatro de marionetas. Lanzador. Tiene un ataque de misiles muy molesto. En cualquier momento puede estallar de furia o hacer estallar a los demás, ya que está provisto de un arsenal muy variado. No es muy simpático. No, de hecho no. Robot bomba. Si te sigue, prepárate para la explosión. Es el mejor robot que puedes regalarle a alguien que no te caiga bien. Tengo pensado, tengo alguien en mente. Martillo jamonero. Su ataque ca... ¿Qué cárnico se las trae? Es más duro de lo que parece. Mejor si va acompañada de brócoli y un buen vino. Monzón. Lanza descargas eléctricas y es bastante sensible. Le gusta la poesía, las plantas y electrocutar todo lo que ve. Tenemos acá... Tartara. Es todo un artista lanzando salsa tartara. Huele un poco mejor que el pescado rancio. Tenemos acá... Mandíbulas. Una criatura algo inestable. Cuidado con su apestoso aliento perruno. Le gusta morder juguetes, ciudadanos y mimos. Plankton. Plankton es el modelo de ciudadano ideal. Le gusta ayudar a la gente, cantar, hackear computadoras... Ah, olvide su último. Plankton es el mejor. Entonces acá nos falta... Este lo vamos a ver en la Sirenocueva. A este en la Sirenocueva también, me parece. Este está en... El abismo, me parece. Este todavía falta un buen. Este está en la jungla de algas. Este está en el cementerio del holandés volador. Y este está también en el cementerio. Son los que nos falta por descubrir. Entonces, ahora la pregunta es... ¿A qué zona vamos primero? Porque tenemos tres posibilidades. Podemos ir a la montaña de arena, que sale en el episodio de donde Bob Esponja se rompe el trasero. Podemos entrar al banco de arena para entrar a la Sirenocueva. O podemos venir para acá al mítico, espectacular, excelso lugar más bien. A el abismo. Sí, perdón Bob Esponja. Me está viendo feo así como de neta, ¿estás bien? Entonces, yo creo que el abismo, siendo la zona más popular, la vamos a dejar para el final, que todavía no tenemos suficientes. Tenemos 29 espátulas. Para la montaña de arena necesitamos 30. Entonces, vamos a ir a la Sirenocueva en el siguiente capítulo. Así que, si te gustó el Poseidomo y nuestra batalla contra Robo Arenita, por favor, dale like, favorito, suscríbete, comparte el video y nos veremos en la Sirenocueva en el siguiente capítulo. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Mortal Abdi. Cuídense. Chao.